Muy buenos días, sean bienvenidos a un programa más de poesía Voz del Espíritu. En este lunes que ya nos pinta navideño, que hace tanto frío en las mañanas y calor a mediodía. Otra vez con poesía, qué maravilla. Muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la presencia de una invitada jovencita, muy bonita, especial y van a ver por qué es especial. Mariana Thompson, muy buenos días, seas bienvenida a este programa. Muchas gracias, buenos días. Pues fíjense que después de varias semanas de no estar aquí en Dirección General haciendo programas, bueno pues es un honor, un placer estar de nuevo y estuvimos fuera porque tuvimos mucha actividad en algunos estados de la República. Entre las actividades más importantes fue que nos presentamos en el 21 Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Y Mariana fue una de las integrantes más importantes porque fue de las principales organizadoras de este encuentro, en el encuentro número 21. Por eso está aquí con nosotros para que nos comparta lo que ha sido su experiencia como organizadora conviviendo entre un montón de mujeres poetas. ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, todavía cansada, todavía no nos recuperamos, fue demasiado ajetreo en una sola semana, pero bien, nos fue muy bien, regresamos muy contentos. ¿No te parece que, bueno, sí a pesar del cansancio que trae organizar un evento de esta naturaleza, también te genera una energía especial? No sé si lo sentiste. Sí, sí, sin duda. Siempre convivir con un grupo y convivir con un grupo tan grande, siempre te deja experiencias. Te llenan de su propia energía, te comparten. Este año, pues sin duda fue significativo por el homenaje y todo esto y te transmiten ese sentimiento, esa calidez, ese apoyo y bueno, llegas recargada definitivamente, sobre todo de ideas. Claro, porque este encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes se desarrolla en Oaxaca y en particular en algunos, en la Mixteca. En algunos pueblos de la Mixteca. Yo he estado en algunos de estos encuentros, quizás seis o siete ocasiones, pero en este en particular, como dices, debe haber sido también por el carácter de homenaje, lo sentí diferente, completamente distinto, lo sentí lleno de armonía, de energía. Me sorprendió muchísimo la apertura de los mixtecos en todos los pueblos donde nos presentamos, el amor que le tienen a la poesía y al grupo de mujeres poetas. Bueno, y coméntanos en este asunto del encuentro número 21, por qué el homenaje. Bueno, mi padre fue el fundador de este encuentro, fueron 20 años de labor, él falleció a mediados de año, entonces, de varios años atrás habíamos dicho que ya, que ya era el último, que era mucho ajetreo, todo esto, pero un proyecto tan grande no se detiene, realmente. Entonces, decidimos hacerlo en su memoria, no hay mayor homenaje que continuar con la obra de una persona, entonces decidimos hacerlo, decidimos continuarlo y bueno, la verdad es que las poetas se volcaron y dijeron que sí, que necesitaban estar ahí, que les había dejado mucho. La verdad te llenan de anécdotas, de cosas, hay varias anécdotas que incluso una poeta a través de este encuentro decidió crecer su familia, ¿no? Ella tenía decidido no crear familia, no ser mamá jamás en la vida y a partir de este encuentro, a partir de la cercanía de la gente, cuando las familias de la Mixteca la alojan en su casa, regresa con una perspectiva totalmente distinta y hoy en día ya tiene una familia. Pues sí, es que realmente la labor de tu padre fue trascendente para cientos de personas, su papá, el papá de Mariana fue Emilio Fuego, ese es su nombre artístico, él se llamó en vida Emilio Rodríguez y desde hace más de 21 años que él gestó este proyecto, él también fue poeta, un excelente poeta que se pasó de modesto para mi gusto porque no difundió su trabajo, él se dedicó a promover el trabajo de otras personas, no nada más organizando este encuentro, sino también realizando N cantidad de actividades culturales en Oaxaca, también aquí en México tuvo actividades. Sí, tuvo un par de actividades, pero realmente todo su esfuerzo fue basado en la Mixteca, todo realmente la Mixteca lo atrapó en aquel primer encuentro de escritores al que asistió, de donde surgió el encuentro de mujeres poetas, a partir de ahí todo ha sido para fomentar la cultura en la región Mixteca, porque sabemos que es una de las regiones más aisladas, más apartadas con un grado de dificultad para que entre la cultura bastante alto, entonces, pero aparte, dices, bueno, es bastante alto, pero tienen esa apertura, vas y entras y creo que donde más audiencia hemos tenido ha sido justamente en estos pueblos, en las escuelas, en los parques de los pueblos, en los mercados se llegó a leer, y es donde más público hemos tenido, los hemos captado, tú los ves, de repente te sientas entre el público y si realmente escuchan la poesía, les llega, no es un público domi que está ahí escuchando porque es un recital de poesía, no, van y la escuchan y la leen y el día de mañana llegan al recital que sigue y ellos ya traen sus poemas, les abres un mundo totalmente nuevo y sobre todo en el hecho de empujarlos y decirles, sí se puede, no, la poesía no es un sector cerrado, no es un sector que… No es para una élite, claro, yo también, es una de las cosas que quizá más me nutrieron en estos encuentros que me han nutrido en Oaxaca, el encontrarme gente tan sensible, tan sencilla, humilde en el sentido humano y filosófico, pero tan sensible, tan amorosa, tan acogedora, comentaba, se comentaba en este encuentro, lo comentaba la maestra Dolores Castro, que no es casual que haya aprendido tanto este proyecto en la Mixteca, puesto que ellos tienen una cultura de convivencia comunitaria, ellos todo lo hacen en grupo, Sí, claro. Hay cosas que quizá nosotros no podemos comprender porque no tenemos esa ideología, pero ellos sí lo viven y lo hacen sentir, tan solo el que nos abren las puertas de sus casas, nos alojan, nos dan su comida, comparten con nosotros lo que es su vida familiar, privada. En las casas en donde yo estuve, déjame decirte que las compañeras, la maestra Gudelia, la maestra Zenaida y la señora Rosalinda en Oaxaca, las tres platicaron conmigo como si fuéramos amigas de toda la vida, entonces eso es algo tan hermoso, además de que también tenemos la compañía, la asistencia de poetas de todo el mundo, prácticamente han estado poetas de todo el mundo. Pero, ¿qué te parece si vamos leyendo algo de este libro, que es la antología que se hizo con los trabajos de las poetas participantes este año, en el encuentro? Vean nada más qué hermosa portada, la fotografía también es de Emilio Fuego, porque él además de poeta, periodista, ensayista, también era fotógrafo. Así es. Claro, un hombre muy especial, sin duda, que realmente extrañamos. Y bueno, ¿por qué no me… a ver, tú misma abre el poema que quieras compartir. Sí, al azar. En esta antología tenemos material de poetas de México, Colombia, de… De Chile. Chile, Argentina. De Argentina hemos tenido muchas compañeras muy entusiastas en este encuentro, cada año. Sí, este año nos llegaron más de Colombia. Tenemos… a ver, las primeras. Pues es que hay muchas. Bueno, solemos abrir a la primera, la que salga, la que salga. Arminé. Arminé. ¿Tú lo lees o yo lo leo? A ver, si tú quieres leerlo. Arminé Arjona, que es una poeta de Chihuahua. Es que son muy largos. Ah, no importa, no importa, está bien. A ver. Oculta el tiempo. Oculta el tiempo, tu rastro en los minutos. Escurra el tiempo, la rista de los siglos. Esculpa el tiempo, el rostro de los años. Esconde el tiempo, el ritmo de tus días. Escombra el tiempo, el rumbo de tus restos. Ahí termina. Sí, Arminé es una poeta muy querida de Chihuahua. Y a ver, vamos, yo… Sí, dime. Es que te encuentras a poetas de todo el mundo con todas las características literarias y con todos los sentimientos y modos de vida muy distintos. No se vive lo mismo en Ciudad Juárez que lo que se vive en Quintana Roo, por ejemplo. Entonces, cada poeta escribe obviamente de sus vivencias, obviamente de lo que le llena y de lo que le acongoja en ese momento. Entonces, por ejemplo, la poesía de Arminé es una poesía social muy dura, muy muy dura. Sí, porque ella tiene… Bueno, las compañeras de Chihuahua en general traen poesía de denuncia, de dolor de lo que se está viviendo ahí en Chihuahua. Sí, claro. No la poesía… Y eso nos abre otro panorama también de que la poesía no únicamente es rosa, no únicamente se escribe poesía en San Valentín. Claro, claro, no, es que realmente, como decías el ejemplo de la compañera que decidió tener hijos a partir del encuentro, a muchas de nosotras, el encuentro nos ayudó a generar un proyecto de vida. Muchas de las que estamos ahí o que hemos estado ahí, ya escribíamos, ya teníamos amor por la poesía, pero pues un poco en la diletancia tal vez, de pues qué bien lo hago para mí o a lo mejor a mis amigos les gusta. Hemos descubierto todo un arsenal en Oaxaca, el encontrarnos con tantas mujeres amantes de la poesía y de la cultura. Voy a leerles este poema de Liz Durangoitia, que es una poeta que vive en Ensenada, ella es de Veracruz. El poema se llama Vista Aérea Nocturna. Desde la altura miro animales, telarañas, redes, metrópolis que laten furia, animales de caparazón luminoso, continentes de dramas donde las lenguas lamen su miseria oxidada y las historias se truncan o renacen. En ese brillo artificial percibo el fondo negro de sus avalorios, parpadeo que me provoca, no me ciega. Remonto hacia la noche en el vientre del pájaro. No hay geografía que valga de estas alas de metal, solo el presentimiento de ciudades que respiran su luz para atraer incautos a sabiendas de que bajo las nubes todo se ha vuelto ya coto de casa. Pues sí, también está contenida en esta antología de Sentinelas de la Palabra, que es la antología del encuentro número 21, la antología 2013. ¿Cuántas antologías se han hecho, Mariana? Se han hecho… son 13 libros. Empezamos con las antologías en el año 2000, en 2002 me parece no hubo, pero en 2012 salieron dos antologías. Fue tanta la convocatoria, bueno el año pasado, fue tanta la convocatoria que también por motivos de salud se tuvo que hacer una dinámica distinta. Hubo una parte en México, aquí en la ciudad, se hizo con… ¿qué se llamó? Aquí… La República en la voz de sus poetas. Así es. Fue únicamente para poetas nacionales, se hizo aquí, estuvimos en el Munal, estuvimos en el Fideicomiso, estuvimos en el Claustro de Sor Juana y la segunda fase se hizo ya en Oaxaca con las poetas extranjeras y algunas de las coordinadoras, o más bien las coordinadoras nacionales. Entonces fue por eso que se hizo dos libros, hubo tanto material y tanta recepción que tuvimos que hacer dos antologías. Claro, porque pues realmente es algo que nos nutre muchísimo. Aquí tenemos la portada, bueno, la antología de este de qué años. De 2003. Esta es del 2003. Vean qué bonita portada. ¿La fotografía de quién es? Esa sí, esa nos entra ahí adentro, pero sí la escogimos de un libro de fotografía. De hecho, pues toda esta dinámica de las portadas y todo eso, lo hacía entre mi mamá y mi papá. Él como que daba la idea, mi mamá la arreglaba, entonces fue un poco difícil este año, pero creo que salió. Sí, claro, salió muy bonita. Bueno, yo también les quiero comentar que estuvo también en este encuentro una poeta, pues que ha sido homenajeada, pues porque se lo ha ganado, la maestra Dolores Castro, ha sido homenajeada este año en todos los foros donde hemos podido, porque es una mujer con una vida ejemplar, con una poesía también ejemplar, un testimonio de vida que nos regala la maestra Dolores Castro. Ella nos acompañó en este encuentro y fue todo un honor contar con su presencia. Ella en uno de los recintos de Oaxaca leyó este poema que les quiero compartir, se llama Elegía a Javier Peñalosa y está en este libro que se llama La vida perdurable, antología poética de Dolores Castro. Este libro lo publicó Francis Mestries en la editorial Praxis. Bueno, Elegía a Javier Peñalosa de Dolores Castro. Amonto las piedras ardientes en torno de tu imagen y me quiero apartar, alejarme, ya no pensar en ti, pero quedo atrapada recordando el tibio trato tuyo, sol nuevo y más hermoso cada día y luego tus acciones de corte delicado y sorpresivo, más allá de medidas humanas, mensurables, todavía estoy prendida al fuerte canto de tu corazón, activo y deslumbrante, al cauce cálido que formamos con tu cuerpo y el mío y levanto mi triste fortaleza con piedras que se apagan lentamente sobre tu amor, el real, el de tocarse y contestar palabras. Me cerraron la boca de los días, ahora son enormes y callados, atropellados como piedras sueltas entre las patas de los caballos. Yo lo creí de luz, era de cera, pero ardía, ningún golpe de viento lo apagaba para apagarlo, solo el mar, solo el mar. Asistía a su esplendor y me tocaba de cerca su grandeza. Hoy vivo vida extraña, de medio ser, tocada por el aire, en carne viva recién cortada, aún recuerdo luz mientras vivo la sombra, el ajetreo de espaldas a la vida, a la ventana, la torre que con tanto tiento habíamos construido, no sé por dónde terminarla. Tú me diste la fuerza de los contornos, perdón, la fuerza, los contornos, solo me faltan tus manos y el aliento. Yo traspaso los días como agujeros, tragando lágrimas me alimento y busco puentes para cruzar ríos donde se ahogan todas las imágenes. Las noches me recuerdan otras noches, las cosas se me vuelven enemigas, la cabecera de la cama y tu lugar vacío. Elegía de Dolores Castro, es un poema que le hizo a su marido, a su esposo y como sabemos, los jóvenes, maestros o compañeros que nos estén viendo desde las escuelas, una elegía es un poema triste, es un poema de despedida. Mariana, tú estás enterada de que el encuentro que organizaba tu papá y que ahora estás organizando tú ha sido semillero de un montón de encuentros a lo largo y ancho del mundo, ya no voy a decir del país, sino del mundo. Sí, así es, de hecho fue hace tres o cuatro años que Marta Elena Hoyos pidió la autorización del Centro de Estudios de la Cultura Mixteca, se hizo todo muy formal, muy lindo y la verdad es que ahorita pues ya también va creciendo este encuentro que me parece que es en la Ruta del Café, se hace en Colombia, hay otros en Veracruz, bueno hay… Bueno, yo te puedo hablar de algunos, está el que recién hizo en este año Olivia Mora que también es de… Elvia Mora, ¿no? Elvira, Elvira Mora que es de mujeres poetas en la cueca de Papaloapan pero también está Olimpia Vadillo en San Luis con otro encuentro también de mujeres, Edna Ojeda en Ciudad Jiménez, Chihuahua que también está… ha estado organizando el encuentro de mujeres poetas, a todas ellas las hemos conocido en Oaxaca igual que a Migoni, María Merced Migoni que organizaba el encuentro en Ciudad de Licias, a Carmen Amato que también estuvo ahora con nosotros que también organizaba el encuentro en Ciudad Juárez, también no ha habido encuentros en Costa Rica, bueno, es que realmente es un… ha sido, te digo, el descubrir… él no sé si estaba consciente del potencial y del regalo que le hizo a cientos de personas. Yo creo que sí estaba consciente porque si no, no lo hubiera empezado. Obviamente cuando tú empiezas un proyecto de cultura para acercar la poesía y la cultura, no solo la poesía como tal, sino también la cultura a varios sectores de la población, pues lo haces con el afán de que crezca, ¿no? De que ya no sea únicamente que lleves libros a una escuela, sino que empieces a crecer en regiones, que empiece a irse al extranjero. Yo creo que no tenía idea del alcance tan grande que iba a tener, pero sí, sí era como un sueño, ¿no? Qué bueno que lo logró porque hizo felices a muchas personas. Estos jóvenes con los que estuvimos leyendo poesía en las secundarias, por allá en la Mixteca, en las montañas, en los terrenos más inhóspitos y fríos, los muchachitos con el rostro arrebolado, de emoción sorprendidos porque también el grupo de mujeres es como algo distinto, todas muy engalanadas con sus ropas típicas, con sus idiomas diferentes, sus acentos distintos, algunas hasta leyendo poesía en sus propios idiomas. Sí, claro, como te digo, abrirles un mundo totalmente distinto, pero que está ahí, que está latente y que lo puedes alcanzar con el simple hecho de abrir un libro, no es algo ajeno a ellos, son parte de una cultura. Es que ellos son poetas, ellos son poetas por naturaleza. Lo único que les falta es darles el empujón y darles la confianza de. A mí me sorprende cómo tienen ese amor por su territorio, cómo escriben poemas a su tierra, a los cerros, al río, a los árboles. Bueno, es que también son paisajes lindísimos. Pues sí, es increíble. son paisajes que inspiran definitivamente. Bueno, ¿qué te parece si voy a tomarme la libertad de leer un fragmento de un poema de Juana María Naranjo Zárate, que ella es de aquí de México y por cierto, a ella yo le tengo que agradecer que yo haya conocido este encuentro porque ella fue la que me invitó la primera vez, creo que fue en algún año de los noventas. de Juana María Naranjo Tatuaje de Estrellas Te recuerdo en la brisa, en el parque, en el silencio póstumo de aquellos nuestros árboles, en la llovizna del otoño y la humedad de nuestros pasos, en la hojarasca donde vimos un nuevo cielo. Te recuerdo en el flagor de la sombra, en primavera, a la intemperie, en el paraíso acrisolado que hice mío, el paraíso de tus ojos. Bueno, es solo un fragmento de un poema de Juana María Naranjo. ¿Cuánto nos queda? ¿Tenemos tiempo? Bueno, es que también les quiero compartir un poema, desde luego, pues mío, ¿no? Claro. Que también estoy aquí, nada más que no me encuentro en qué página, ya no me acuerdo en qué estoy. Aquí estoy, en la página 72. Ah, y por cierto, Mariana, ¿traes algún ejemplar para regalar? Sí, claro que sí. Traemos tres ejemplares de este año y dos ejemplares del 2003. Ah, pues a quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, si gustan llevar una exquisita colección de poesía contemporánea, aquí los van a tener en las instalaciones de la Dirección General, manden por ellos o cuando vengan, pasen a recoger su libro, por favor, háganos saber a través del chat si desean el libro para que se los apartemos. Y bueno, yo les leo un fragmento de este poema que es de mi autoría, que se llama Flores de agua. Conservarán las piedras una parte blanda, serán vientre que endurece para engendrar otros seres, quizá la soledad no sea casa vacía, sino espacio que ocupan las palomas o el amor, las cosas, el polvo, el silencio. Nubes altas indican tiempo frío, desde silentes mares me observa nuestra luna, sin pájaros que se rían de la aurora, no le brotan ni selvas ni ríos y la imagino como un cántaro de oro. Insisto en caminar sobre el asfalto, busco la hendidura donde brota la hierba, la fe que mis hermanos mayores cultivaron. Insisto en cantar a la esperanza por los que sembraron su muerte y dio frutos. La vida es un milagro. Pues, ¿cómo ves, Mariana, esta historia? ¿Tú qué planes tienes? ¿Crees que se continúe el encuentro? Yo creo que debemos aterrizar primeramente de este año, vamos a cerrar bien. La verdad es que sí hemos tenido muchísimo apoyo, y fue una de las razones por las que nos decidimos subir a este barco, porque obviamente no es un proyecto propio, a esta altura ya tenemos nuestras propias ideas de vida, todo esto, pero yo creo que sí. La verdad es que recibimos muchísimo apoyo de la región mixteca, de la sociedad en general, que dijo si no hay con qué hacerlo, si las instituciones no aportan, aquí estamos nosotros, y se hace porque se hace. Entonces, dijimos, bueno, está bien, lo hacemos, ¿no? Vamos. Afortunadamente, hay instituciones culturales que están para apoyar y que han puesto todo para ello. Ya tenemos, incluso, para el año que entra y tenemos el apoyo para el siguiente, entonces, ya simplemente es de logística, vamos a organizarnos bien, y lo más probable es que sí continuemos. el Estado de Oaxaca siempre nos ha apoyado, Secretaría de Turismo de Oaxaca también está ahí al pie del cañón, la Secretaría de las Culturas de Oaxaca también, ha sido, ahora sí que, nuestra mano derecha en todo esto, sin estas instituciones no podríamos haber continuado. Oye, pues qué bueno, es una noticia grata, porque no todo en este país son malas noticias. Sí, no, la verdad es que se tacha mucho de que las instituciones y que al gobierno no le interesa la cultura, pero las instituciones culturales están para eso, para apoyar, hay que acercarse a ellas y hay que pedir que nos apoyen y que sigamos con este tipo de proyectos, sí los apoyan, la verdad es que hay gente a cargo de estas instituciones a las que sí les interesa la cultura. Claro, si no, no se estarían realizando eventos extranaturales, lo que pasa muchas veces es que uno como creador no sabe, no sabe abrir esas puertas. No sabe y te has topado con gente que realmente te pone trabas, la burocracia es así, pero la verdad es que vas buscando y vas buscando y en el camino te tienes que encontrar alguna persona que esté interesado de la misma manera que tú estás interesada en un proyecto. Qué bueno, pues también fíjate que aquí en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas también hay mucha gente interesada, por eso estamos aquí. Exactamente. Desde luego, pues Susi Argueta que es apasionada de la poesía, los compañeros que con tanta pasión hacen este programa y que lo hemos podido mantener, que también, pues la constancia es fundamental, eso es creo que parte del éxito del encuentro de Emilio Fuego. Y bueno, tenemos amigos en el chat que nos están escuchando, que nos están viendo. Muchas gracias, Maestra Estela, pues antes que nada hay que decir que cuando la poesía viene desde adentro, el frío no se siente, el fuego está en nuestro interior. Maestra, tenemos varias escuelas que están conectadas y que le están mandando sus saludos. Estas son la técnica 56, la 100, 104, 107, 113, 18, 37, 53, 91, 92, 77, la siempre fiel Lulu de la técnica 78 y nuestra querida Susana Argueta que de paso dijo ya me escapé. Pero no por mucho. No, Susi, no, no, no. Oiga, aquí le están diciendo varias escuelas, saludos, dice la técnica 104, la poesía es otra forma de canto rítmico del ser humano, felicidades. Muchas gracias. Y también de la técnica 92, dice buenos días, muchas felicidades a las mujeres que continúan con este movimiento de poesía. Muchas gracias. Y la técnica 56 levantó la mano y dijo, hey, yo quiero ese libro y yo creo que ya lo tienen. Claro, claro. Y dice la técnica 77. Ah, no, este es otro comentario aparte, pero les dejan muchos saludos y que están muy a gusto viendo este programa. Ay, qué bueno. Muchas gracias, tenemos mucho público hoy. Pues sí, qué bueno, es que la poesía sí es, la poesía es una magia, es algo que, te lo juro que cuando empecé a escribir no me imaginé lo que podía traer, el dejar que fluya esa energía que te brota desde acá, la poesía como aquí o algunas otras veces hemos dicho, es una mezcla de emoción y de inteligencia, digo no porque yo me considero muy inteligente, pero cuando no logras comunicar con la palabra, con el raciocinio, logras comunicar con la emoción y la poesía conjunta las dos, por eso este programa se llama Poesía Voz del Espíritu, porque es una… cuando uno escriba un poema hay como una apertura del espíritu y tú no sé si lo notaste, tú no escribes poesía todavía, uy pero yo sí, todavía no escribes poesía, pero tú cómo lo sentiste cuando estuvimos haciendo las lecturas, llegó algún momento en que notaste que se creara una atmósfera especial. Claro, es que por ejemplo la poesía se escribe en un estado de ánimo, tristeza, enojo, enamoramiento, es un estado de ánimo, del receptor y del emisor lo recibe de la misma manera, a lo mejor uno reconoce cuando hay un poema bien escrito, aunque las características emocionales de ese poema no te lleguen en ese momento, reconoces que es un buen poema, pero también si estás justo en ese momento, sensible a ese sentimiento, obviamente te llega pues el doble o el triple, ¿no? Pero sí, sin duda la atmósfera del 21 Encuentro fue algo diferente, a mí no me había tocado más que un año acompañarlas y este año no sé si yo estaba tan presionada porque realmente es un paquete grande este encuentro, es estar cuidando cada detalle que es sorprendente, pero tomas un entorno de solidaridad que sientes que no estás sola. Tú estuviste en Montalbán porque tuvimos la oportunidad de ir a Montalbán, ¿estuviste en el ritual que se hizo? Sí, claro que sí. Cuando la poeta Marta Elena Hoyos de Colombia que traía sus instrumentos musicales nos hizo reunirnos en círculo y agradecer, ante todo agradecer al cosmos, a la vida, a la madre tierra lo que se nos estaba regalando y algo que me pareció fundamental cuando terminamos pidió para nosotras que siguiésemos teniendo la energía para seguir llevando esperanza a las personas porque la poesía también pues es un mensaje, ¿no? Es un, como algún poeta dijo, la poesía es una arma cargada de futuro y nosotras estamos convencidas de que escribir poesía es clamar, atraer la paz, clamar por la paz. Voy a leer este poema que hizo Verbel, María del Pino Marrero Verbel que viene desde Canarias, ella está apasionada por la cultura mexicana y escribió este poema para Emilio In Memoriam Amigo mío del alma Amigo de un minuto y de un sueño Amigo imaginado conocido y ausente Amigo para siempre entre los ecos ¿A dónde irán las voces los abrazos y la risa? ¿A dónde irá el olvido y el recuerdo? ¿En qué lugar sagrado guardamos las ausencias? ¿Guardamos una mirada escapada y el calor de los abrazos aún desde muy lejos? Espérame, espéranos debajo de algún árbol en el aroma de la vainilla y aquellas rosas tan cuidadas allá oyendo el canto de los pajarillos recitándonos las voces de los versos un día un día habrá de todos los encuentros desde el país de las nubes al sol al viento al aire al cielo desde Oaxaca y Canarias al universo entero querido amigo Emilio hombre bueno y maestro que también tendremos que seguir hablando de muchas cosas de muchas ilusiones compartiendo poesías risas abrazos recordando al poeta compañero del alma compañero ay pues sí porque para todas ha sido muy pues triste verlo partir pero también sabemos que la poesía él nos escucha cuando leemos poesía él está con nosotras cuando nos sentamos a escribir poesía y uno al leer a Verbel me acordé de que a lo largo de los años Emilio también recibió apoyo de muchas compañeras poetas había un comité organizador que estaba integrado por por poetas por poetas una de las más asiduas en la organización fue Elizabeth Guerrero poeta de Costa Rica así es pero tú recuerdas algunas otras pues realmente no yo recuerdo las del año pasado porque las juntas de trabajo eran en mi casa bueno es que prácticamente el encuentro nació casi al mismo tiempo que tú entonces algo así es normal que no que no tuvieras sí no la verdad es que nosotros nunca fuimos como parte de este comité organizador siempre estuvimos atrás como familia apoyando bueno mi mamá es diseñadora gráfica entonces ella era la que hacía la formación del libro ella es la que hacía el diseño de carteles y todo esto nos poníamos a seleccionar los poemas y a leerlos mucho antes de que saliera la antología y ese era nuestro trabajo realmente no teníamos como mucho contacto con las coordinadoras pero bueno yo sí recuerdo por ejemplo ya mencioné a Juana María Naranjo Liz Durán que también ha estado en la organización también Marielena Solorza no estuvo en algún tiempo y muchas otras porque eran las de aquí de México pero también las del extranjero claro la verdad es que un evento así necesitas de un comité organizador necesitas un comité que seleccione porque son tantos trabajos de verdad se han quedado poetas fuera pero no ha sido por falta de calidad poética simplemente porque el espacio no nos da para más bueno mira también quiero pues ya por último mencionar que por varios años estuvo cerrando el encuentro en Bellas Artes que era una cosa no se imaginan el terminar con un gran recital en Bellas Artes bueno creo que ya nos tenemos que despedir ¿tenemos comentarios? sí maestra Estela voy a meter mi cuchara ¿puedo? adelante lo que pasa es que aquí hay unos comentarios en el chat que me gustaría parafrasearlos o hacer referencia a ellos sí, cómo no porque dicen por acá a mí la poesía no me llama tanto y yo quisiera preguntarle a propósito de eso si es necesario tener una fibra especial si la poesía no nos ha llegado por alguna razón o qué disposición debemos tener para vibrar de la manera como lo están haciendo las poetas que la poeta que hoy nos acompaña aquí hemos comentado que es muy importante que que leamos hay que leer y no necesariamente poesía hay que leer novela cualquier expresión literaria es bueno pero la poesía es un lenguaje a veces inhóspito para algunas personas no se requiere una sensibilidad especial se requiere más bien como que un un entrenamiento cierto entrenamiento aunque me diga además la persona que está escribiendo esto que no no le conmueve la poesía seguramente le gusta la música seguramente y si hay gusto por la música hay sensibilidad solamente hay que hacer contacto hay que estar un día en disposición abrir un buen libro de poesía le recomiendo poetas clásicos en mexicanos tenemos muchos y no tan clásicos abra Jaime Sabines abra algún libro de Jaime Sabines y lealo con la intención de ver de ver qué tiene ahí Jaime Sabines qué dice de qué habla porque si hay gusto por la música hay sensibilidad sí claro yo creo que todo hay que hacerlo con pasión no se necesita una fibra para ser médico no se necesita tener una fibra especial o un chip especial para ser arquitecto para ser poeta o para ser cantante realmente se tienen que hacer las cosas que uno quiere con pasión con pasión y con gusto por lo que se hace entonces a lo mejor no tiene ese clic con la poesía pero porque tampoco se ha topado con algún poeta lo que comentábamos no se ha topado con un poeta que llene el hueco de sentimiento que tiene en ese momento a lo mejor hay algo que le apasiona mucho en ese momento y a otro poeta al otro lado del mundo también y escribe sobre eso entonces no ha tenido ese clic con alguno con algún poeta con algún poema en especial mira decía Oscar Wong que ya también tuvimos aquí en el programa que por ejemplo José Alfredo Jiménez es un poeta es un gran poeta mexicano que él escribe con el corazón por eso le llega a tanta gente por eso tantas personas disfrutan sus canciones claro pero es algo que todos vivimos todos hemos vivido el encuentro de un amor lejano todos hemos vivido cuando te enamoras cuando te enamoras de la adolescencia por aquí tenemos algunas personas que nos han acompañado ¿a poco no han sentido ganas de escribirle algo al ser querido cuando sienten esa energía esa pasión ¿verdad que sí? claro la poesía nos llega a todos y bueno díganme ¿cómo estamos de tiempo? bueno pues nos despedimos y agradecemos infinitamente el espacio da tiempo de este poema brevísimo poema de nubes a Emilio Fuego y este poema es de Teresa Delgado Duque ella es de Las Palmas de Gran Canaria las lágrimas esponjosas pena viajera rimas nómadas paisanas del viento llanto difuminado con vocación de tierra agua profunda con intención de cielo versos ineludibles almas inalienables hijas del fuego poemas de nube pues muchísimas gracias estamos en esta nube que inventamos de poesía aquí en las instalaciones de GSTV muchas gracias a los compañeros que hoy nos han apoyado con los aparatos y muchísimas gracias a todos aquellos que nos han visto desde sus escuelas un abrazo y esperamos vernos pronto muchas gracias Mariana muchísimas gracias con la superación de México 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 Gracias por ver el video.